hola amigos como están espero que se encuentren súper bien aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal no el guía como ustedes están viendo con sus propios ojos ya tenemos el pan aquí no ya está ya deshilachado próximos a dar de comer a las gallinas que están aquí no si se dan cuenta para los nuevos netamente ya nos quedan gallinas sólo hay tres gallitos no hay de diferentes razas así que es como un experimento que estamos haciendo pero ahorita vamos a proceder a dar de compras para explicarles mejor y vamos a cambiar también su bebedero como ustedes están viendo su agua está ahí no próximamente también vamos a limpiar esto tenemos que barrer ya está ya acumulándose su abono si tienen plantas ahí es bueno no también es este es bueno el abono de gallinas no lo desperdice las plantitas y ya están empezando a desesperar y vamos a sacar una puñada como pueden ver el pan lo comen a la perfección una puñadita más una puñada más una puñada más ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y listo ahora sí una vez distraídos ahí vamos a proceder a entrar mientras tanto mientras están distraídos sacaremos su bebedero ya está listo ya está ya estamos cambiando de su agua ahora vamos a proceder a mochar acá ahí vamos a dar todo el pan ahí está ahí está listo es bueno cambiar de comida siempre amigos siempre es bueno variar un poquito ahí listo la bolsa ya no hay nada y todo el pan está aquí y como pueden observar cuando agarran un pedacito de pan se desespera no se van por allá pensando que les va a quitar no pero no no es así justamente para todos traje que ven ya como les decía vamos a poner su agua acá en nuestra mano tenemos su bebedero ya con agua vamos a voltearlo voy a poner en pausa el vídeo porque si no le vamos a derramar el agua y como vuelven ahí ver ya está el bebedero su agua ahí está el pan para las personas nuevas vamos a hacer un pequeño repaso este es una gallinita este francés de raza francés esta gallinita son de huevos verdes de aquí estos dos cuatro ponedoras ahí está una de ellas una gallina para mi pollo hembrita gallinita de chacra de mi primo que nos ha vendido no y tenemos tres gallitas no así que amigos el gallito les pide que se suscriban y que nos apoyen con un anuncio